Puto es el hombre que de putas fía, y puto el que sus gustos apetece. Puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Puto es el gusto, y puta la alegría que el rato putaril nos encarece. Y yo diré que es puto a quien parece, que no sois puta vos, señora mía. Mas llámenme a mí, puto enamorado, si al cabo para puta nos dejare, y como puto muera yo quemado, si de otras tales putas me pagare. Porque las putas graves son costosas, y las putillas viles afrentosas.